Ya no quiero barreras, yo quiero tu luz Que ya cedo primaveras, que solo eres tú Sorry por ser tan directo, es que ya va mucho tiempo Igual deberíamos vernos, aunque se desmonte el secreto Y es que me gustas tanto, que yo me parto en dos Ni el bambam de Camila puede sonar mejor Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo De achuchones de oso y cero complejos Bésame en mitad de la tormenta, bésame toda la noche Bésame y cúrame las penas, todas las penas Llevo un rato mirando lo bonita que estás Me faltan dedos en la mano pa' que yo pueda contar Las ganas que tengo de verte, ya me ha dicho mucha gente Se me pone carita de tonto cuando te pienso al día siguiente Pújame encima y despacio, es que me vas a matar Cántame un pedacito, Billy Ellis te queda genial Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo De achuchones de oso y cero complejos Bésame en mitad de la tormenta, bésame toda la noche Bésame y cúrame las penas, todas las penas Bésame en mitad de la tormenta, bésame toda la noche Bésame y cúrame las penas, todas las penas Que me vas a matar, sigue mirando que no aguanto más Que me vas a matar, te muerdes el labio, lo ves normal No, que me vas a matar, no sigas a hoy, acabamos mal Que me vas a matar, hazlo despacio, pero hazlo ya Bésame en mitad de la tormenta, bésame toda la noche Bésame y cúrame las penas, todas las penas